que tal amigos bienvenidos a su canal tecno control es un placer tenerlos de vuelta por aquí en el canal y bueno pues este vamos a continuar con otro vídeo estábamos viendo la serie de omrón del nj pero se actualmente se tuvo que ocupar el plc para unas cuestiones y pues ya no puede continuar con la serie de vídeos estaba interesante y bueno después lo retomaré cuando pueda este volver a tener el controlador disponible y van a hacer unas pruebas para un proyecto y ese un plc que le servía entonces pues este disculpen ahí los estaban tratando de seguir esta serie de vídeos de omrón pero bueno este que vamos a hacer vamos a hacer ahora a ver un nuevo plc vamos a destaparlo me acaba de llegar su plc chino también es un fx un clon de fx pero tiene cosas interesantes pero pues antes de comenzar pues ya saben los invito a suscribirse al canal a dejarme su me gusta a sus comentarios y si desean apoyar al canal pues en cada vídeo hay un botón este de gracias donde pueden donar lo que ustedes consideren justo yo se los agradeceré muchísimo bueno que tenemos aquí aquí tenemos en esta pequeña caja un plc que adquirí en aliexpress me costó 800 pesos mexicanos déjenme ver casi 50 dólares me costó este controlador y qué diferencias tiene de otros plc chinos que he presentado en el canal como el colme y como el amx de amsa motion o los clones genéricos de fx3 bueno se los comentaré enseguida vamos a destaparlo este de hecho tiene poco que me llegó es de una marca que se llama easy con ok viene con su fulle folletito su diagrama de conexión de este en especial si no me equivoco soy la citada etiqueta ok este trae entradas en voltaje y salidas a miliamperaje creo que están ambas y son salidas a transistor este es un plc que trae miren vamos a destaparlo vamos a abrirlo y vamos a ponerlo por aquí ok en si el encapsulado viene bueno viene con su buen este case para cualquier golpe trae si no mal recuerdo por aquí por aquí debe de venir 4 atrás está analógicas dos salidas analógicas son de 0 a 10 y 4 a 20 trae este cuántas son son ocho entradas digitales así es son ocho las que trae y trae igual ocho salidas este digitales son a transistor son de alta velocidad de entrada de alta velocidad traigo este este puerto de comunicaciones rc485 y su puerto serial aquí necesitas la interfase de este de mini dim para mitsubishi para que los puedas comunicar trae su botoncito de of on para el programa y como decía trae 8 y 8 16 es porque aquí es un fx 3 16 8 entradas y salidas 4 entradas este analógicas y dos salidas analógicas podría ser que ha sido un plc igual que todos los demás que hemos visto en el canal pero ojo este plc si se puede programar con un programa estructurado o sea que puedes usar bloque de funciones puede ser este texto estructurado se puede probar en la escalera y hacer todo lo que se puede hacer con un este plc normal de mitsubishi que en otros plc es este clones que todos los que hemos visto en el canal sea colmei amsa motion y todos los clones y clones que hemos presentado pues no tienen esa facilidad se quedan a puro ladder un proyecto simple de ladder y es todo y eso dificulta mucho en cuestiones se hace una una máquina grande pues para un plc que maneja puro ladder aquellos que han programado bueno de ya tienen tiempos programados no saben que hacer un plc en por un lado es medio complicado y más en estos que ni tampoco tiene una estructura de sus rutinas y nada por el estilo pero en este caso de este plc trae y dice en su indicación es que se puede hacer un proyecto estructurado quiere decir bloque de funciones este texto estructurado y las otras tipos de programas se pueden hacer con ese tipo de función ahora ese se sigue manejando y programando con el gx work 2 es lo mismo pero les digo ustedes ya pueden crear un proyecto estructurado y hacer lo que no se puede hacer con los otros fx 3u o fx 3g genéricos de peles de chinos y es en especial me costigo aproximadamente 50 dólares yo creo que la interfaz en la consiguen en como en los 10 dólares aproximadamente 10 15 dólares y con eso pueden probar pueden utilizar este puerto para comunicación y el rc 475 para el hmi pues este es en caso de que necesiten una pantalla entonces es este es práctico y por lo regular es muy fácil comunicarse ponerse 475 con un hmi que también puede ser un maestro pero bueno el precio el precio 47 dólares o 50 dólares ahorita ya con el este es un poquito este bueno el peso ya este se percibe un poquito pero bueno si anda como en 50 dólares ya pues para un plc que trae ocho entradas o salidas cuatro entradas analógicas y dos entradas analógicas pues es muy buen plc y más sobre si nos da la oportunidad de hacer un programa mucho mejor y más simple de programar porque porque ya utilizamos todas las bondades que nos puede presentar un proyecto este estructurado no ya sea texto destructurado ya sea función blogs ya sea programar en este en la de un bloque de funciones todo eso ya se puede hacer con este controlador es muy interesante todo lo demás pues a lo que éste se viene trabajando como el fx igual de la misma manera este vamos a ver viene un poquito no investigado un poquito más sobre si hay un manual de este una página de ac con que se llama el plc en la marca y si con más fuerte para utilizar las atras analógicas las atras analógicas o utilizar las funciones que trae el fx de mitsubishi para ese tipo de situaciones pero bueno lo importante lo importante le digo que este plc si se lleva de calle a todos los cloles chinos que he visto porque porque es capaz de programarse con un proyecto estructurado de gx word 2 entonces pues bueno es muy buen muy buena opción le digo el case de hecho si ustedes se dan cuenta no tengo aquí en la mano no tengo aquí en la mano déjense tengo aquí en la mano por aquí debe estar parece que estamos parece que está nada más un un clon normal de los chinos por aquí tengo el tablerito de gero alcanzó ahí está claro que aquí son menos entradas y menos salidas pero miren aquí está que prácticamente es lo mismo en la parte de las analógicas la parte de esta parte de aquí creo que aquí va la comunicación de entradas salidas y casi lo mismo nada más que este clon pues es un clon este sin marca y no más se puede programar en la de hermano pero este pues casi casi es la misma estructura que trae este podríamos abrirlo después para ver cómo viene la tarjeta pero bueno se dar cuenta pues este vez de traer un db9 trae su mini din para poder utilizar la interfase de mitsubishi pero pues prácticamente esto es lo mismo ahora este depende de cómo funcione me está dando la curiosidad de hacer un tablerito igual que esto ya para ponerlo como pruebas y si toda funciona bien como yo pienso que debe de funcionar este para proyectos económicos para un clientes para clientes ya depende de cómo trabaje que lo pueda programar y cómo funcione pues recomendaría más que este y si déjenme decirle más con colme y lo recomendaría porque por la la por la programación así el simple hecho de la programación he hecho este con colme y por economía también los clientes luego buscan economía no pueden pagar un simens una lambrande y pues éste hemos ofrecido peles de chinos que no sean tan básicos como estas de aquí hemos ofrecido colme este porque el amsa motion también no me es buen bueno no me no me late mucho para ponerlo en un proceso industrial podría ser un un proceso más detallero alguna maquinilla más menos demandante pero con colme y si aguante lo he comprobado con colme y si aguanta tanto el hmi como los peles es pero por ejemplo hice un proyecto de grúa de grúa he hecho varios proyectos de grúas este de sistemas de galvanizado por sobre galvanizado o cromado este donde pues grúas automáticas manejan el proceso de meter y sacar los metales en las tinas de de proceso y hacer por ejemplo la última aquí se tenía alrededor de si no mal recuerdo más de 20 tinas 20 tinas aproximadamente con dos grúas y hacer el programa de secuencia para 20 tinas en pura escalera está espesado no es pesado para programar hay que cobrar un poquito más en programación porque pues ahí te te la rifas más estando este programando en pura escalera y no pues ya saben que pues mitsubishi tampoco es tan amigable en programar en escalera verdad y tampoco la estructura del programa en un simple proyecto de mitsubishi de gx world 2 pues no te da te da salto de sus rutinas pero no están en el mismo programa no es no es un programa que donde puedas diferenciar las rutinas pero si este plc hace lo que dice yo éste una vez probado y si veo que se puede programar ya con les digo un se le llama proyecto estructurado cuando tú creas un programa en una hora x guarda pregunta proyecto simple o proyecto estructurado si se puede programar con proyecto estructurado pues va a ser la buena yo recomendaría entonces este plc verdad porque porque pues para mí sería mucho mayor este fácil de programar y hay plc más grandes no la única desventaja que de los plc más grandes este y son este y son económicos déjenme decirle la única desventaja que lo veo pues es las comunicaciones verdad por ejemplo un colme y se puede se puede programar por usb y tener su puerto serial y su puerto este 485 hasta dos tras los puertos y este nada más tenía un solo puerto 485 y su serial entonces está un poco limitado en comunicaciones pero bueno se convenza mucho con la programación que se le puede hacer este este controlador entonces para el próximo vídeo lo vamos a conectar con la botonera que tenemos aquí con la botonera y vamos a empezar a hacer un proyecto saber que sale no que sale de este fx3u-16 de la serie 3u series de y si con mientras voy a buscar un manual mientras que poste el siguiente vídeo de esta cosa vamos a conectarlo el siguiente vídeo va a ser conectarlo y listo este también por lo que veo las conexiones son con el com no recibe señales a 20 más el más 24 es con el 0 volts o el com aquí viene la parte del com que van a las del com van a las entradas y pues es lo que es lo que es lo que da verdad y también nos da el 0 volts las salidas entonces a eso estamos limitados no entonces aquí las entradas van a ser con com aquí está ya con las entradas es el común para todas las entradas no puede poner más 24 volts y también las salidas nos dan 0 volts no los del 24 más 24 más 24 volts pero bueno es eso es lo que hay aquí y bueno entonces pues amigos esperen el siguiente vídeo a ver qué tal nos va con este plc de icicon lo encontré en aliexpress hay plc es con mayor entradas y salidas que hasta 48 el más grande que vi de este tipo que se puede programar desde un bloque de funciones y bueno este es el más pequeñito y está que está económico 800 pesos no para lo que el peli se ofrece y vamos a probarlo para el próximo vídeo y bueno espero que les guste les guste este controlador bueno pues los invito nuevamente a suscribirse al canal dejando su me gusta sus comentarios y pues ya saben si desean apoyarme en cada vídeo hay un botón de gracias donde pueden donar lo que ustedes consideren justo y se los agradeceré muchísimo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima